¡Aplausos! 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 El flamenco es una tradición principalmente española que con los años se ha transformado en un arte casi universal. Es verdad que ha nacido en España por toda la influencia de las culturas que han pasado durante siglos en la península ibérica y que cada una ha ido dejando un poco sus formas de cultura y de ahí a nacido un poco ha ido evolucionando el flamenco. Hay gente que se ha encontrado en un ámbito donde todo el mundo cantaba flamenco, bailaba flamenco. Esta gente no necesitaba una escuela. Se han encontrado con esto en la calle y en sus fiestas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!